muy bien vamos a pelearnos con un mate 10 light que el cliente quiere que reparemos la batería o esto nos ha dicho el compañero últimamente el compañero está fallando mucho por lo tanto vamos a ver si el teléfono enciende para empezar vamos a comprobarlo y vamos a ver qué es esto que tiene aquí y levantamos podemos ver que es suciedad y no está roto a ver si lo puedo enfocar en la cámara por lo tanto esto nos va a afectar a la hora de abrir la pantalla tener en cuenta que si tenemos que sacar la pantalla podríamos tener problemas ya que va con marco ya que va con marco y tendríamos que levantar por esta parte por esta parte y levantar el marco si esto fuera una grieta lo más probable es que se rompiera la pantalla vale como podemos comprobar el teléfono está encendido vamos a comprobar que no sea un problema de carga para ello vamos a utilizar el cable de micro usb lo que tendremos guardadito por aquí aquí me gusta mucho usar un pequeño multímetro a ver si tengo uno una cabeza perfecto y un voltímetro a ver vamos a buscarlo vale pues ya han encontrado el voltímetro aquí lo tenemos esta pantallica nos indicará si en el teléfono entra carga o no lo enchufamos y vamos a hacer caso a las lecturas esto es de aquí arriba que nos dice que nos entra 1,90 de carga por lo tanto el teléfono carga fantásticamente un poco de variaciones pero es porque está intentando encender si os fijáis y no lo consigue parece que hay un bucle de huawei comprobaremos a ver si conectando una batería nueva lo tendremos solucionado pero hablaremos con el compañero porque ha puesto batería y esto no creo que sea batería o a lo mejor si está cargando 0,96 y el teléfono no consigue estar encendido vamos a proceder a conectar una nueva batería para ello vamos a necesitar un destornillador que no es el Apple es un poco más grueso que si no recuerdo mal tengo por aquí guardado vamos aquí y por fin podemos seguir después de cinco minutos la reparación del teléfono falta un poco de luz no por este lado porque crea mucho hombra si con esto mejoramos la iluminación de la cámara que os parece mejor o peor ahora no crea tanta sombra no bueno pues con sombra vale desmontamos este desmontamos este uno por aquí otro por aquí y ahora viene cuando lo matan vale ojo que me ha pasado veis que tiene dos ranuras la pantalla y el marco vale ok tenemos que desmontar por debajo del marco no por debajo la pantalla que vamos a romper o sea se hace por aquí vale aquí bien veis ha entrado pero no por debajo la pantalla sino por debajo del marco y aquí levantamos con cariño como podéis observar con cariño y hacemos clic crack ya está está levantada ojo que siempre me olvido esto nos molesta y esto no es más que la bandejita de la tarjeta sim que se ha quedado dentro perfecto pues una vez tenemos seguimos por la aresta intentando no cortar botones ni romper nada seguimos por aquí es muy importante las reparaciones no forzar las cosas nunca se tiene que forzar nada míralo aquí estamos ok ahí tenemos la batería como se puede comprobar está un poco hinchada ok vamos a desconectar la huella sacamos el protector aquí perfecto sacamos los dos otros protectores fantástico uno perdonar que tape la cámara pero no sé hacerlo mejor ya lo pasaremos a cámara rápida y con una herramienta de plástico siempre de plástico levantaremos los blindajes ahí va tranquilos lo hemos recuperado blindaje uno y blindaje dos perfecto desconectaremos la huella desconectaremos la batería y desconectaremos los dos flex uno y dos con esto ya llegamos a la batería normalmente las baterías de huawei no sé si este es el caso llevan como unos protectores para levantarlas vamos a ver si esta batería se ha cambiado anteriormente o no con mucho cariño vamos a hacer un poco de presión abajo y notamos que está calentita ahí está pegadita apagadita vale con cariño y sin pasarnos de fuerza levantamos y vemos la cola que está bien pegada yo creo que sí que ha sido sustituida esta batería ok ya hemos levantado ya podemos entrar vale si os fijáis está un poquito levantada que vamos a hacer ahora esto es lo de los cristales templados no sé si os suena los cristales templados a veces vienen con pegados encima de uno de estos normalmente los completos es perfecto una radiografía vale metemos debajo movemos con cariño sobre todo ojo aquí ojo aquí y aquí vale si nos patina y nos pega un corte tendremos que pagar una pantalla nueva y aquí es donde empezamos a perder dinero eh vale lo abandamos con el dedo lo protegemos y así a ver si está muy pegada tenemos dos opciones ok en este caso opción número uno calentarlo opción número dos alcohol isopropílico que lo tenemos en estos botecillos con aguja en este caso me da la sensación de que no está muy pegada por lo tanto le vamos a poner unas gotitas de alcohol isopropílico unas gotitas no hace falta más el plástico se va a mojar y en este caso nos va a resultar mucho más fácil ir levantando poquito a poquito la cola vale poquito a poquito en este caso la batería la vamos a tener que tirar porque ya nos ha llegado la nueva vale hay veces que cambiamos pantallas con el marco que las baterías las tenemos que aprovechar y como menos se deformen pues mejor porque aparte de ser peligroso a ver nunca he tenido un problema grave pero no dejan de ser baterías espero que no nos explote nunca ninguna vamos a ver por debajo a ver como está esto mira ya tenemos una parte sacada lo veis y vamos a acabar de sacar la otra vamos a ver como está pegadita vamos a meterle dos gotitas más de alcohol isopropílico una gotita y dos gotitas por dentro vamos a seguir jugando lo que os he dicho antes si es que no más vale maña que fuerza ¿no? que dicen que ofrece hecha en reparaciones siempre que hago demasiada fuerza se rompe algo por lo tanto no vale la pena mejor paciencia y sobre todo cuando estamos empezando que no sabemos que fuerza nos puede romper algo mira ya casi la tenemos levantada voy a meterlo por aquí voy a apretar un poquillo más ves 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 mira eh y ya lo tenemos aquí está fantástico ves tampoco se ha deformado mucho la batería pero esta batería ya no estaba muy bien por las arruguitas estas pero antes de tocarla ya estaba robada vale vamos a buscar batería nueva que ha llegado hoy con uno de mis paquetes bien cuáles estarán cuáles estarán siguiente caja tenemos efectivamente una batería de un p30 lite que si no recuerdo mal son exactamente la misma ves coinciden los códigos perfecto como podéis comprobar batería original de Huawei con los precintos antes cuando os comentaba que me parecía que estaba cambiada es porque normalmente viene esto en una batería nueva de Huawei cuando la han despegado y vuelta a pegar esto se elimina veis la diferencia veis que esta batería es completamente plana y no tienen arrugas y esta batería tiene un montón de arrugas esto nos hace pensar de que no está bien la batería ok como podéis ver aquí ha quedado un montón de pegamento vale normalmente pondría cinta de doble cara para pegar esto pero yo creo que esta batería con el pegamento original no se va a mover nada de nada y ahora viene cuando lo matan vamos a conectarla vamos a conectar todos los flex y vamos a probar de encender el teléfono y comprobar si enciende correctamente si nos carga correctamente y bueno y ya estaremos vale ojo un truquillo disculpen la interrupción vale lo que íbamos diciendo batería conectada ok vamos a probar de encender el teléfono como lo probaremos si estos tornillos no están puestos seguramente no haga buen contacto la botonera vale por lo tanto tenemos dos opciones o bien pegar un dedo aquí apretar y darle al botoncito o bien poner el tornillo en este caso enciende vamos a ver hasta cuando no se ve muy bien yo lo veo un poco mejor que vosotros pero con tanta luz tampoco es que se aclare mucho pero veis las letras de Huawei aquí perfecto vale vamos a comprobar a ver como funciona esto y probaremos también el voltimetro a ver si me llega el cable efecto vamos a comprobarlo mira nos dice que tiene un 54% de batería y ha encendido la primera vale y el voltimetro nos marca esto carga y el voltimetro nos marca 0,9 0,7 vale pues ahora que vendría vendría a dejarlo cargando un ratito comprobar que sube la batería pero bueno con la carga que nos da yo creo que no va a haber ningún problema por lo tanto vamos a proceder a montarlo mira luego vamos a apretar los tornillos mientras lo dejamos enchufado así comprobamos enseguida si ha cargado o no ha cargado tornavis normal destornillador vamos que yo soy catalán y los nombres se me van un poquillo eh destornillador apretaremos los tornillitos los flex vale gente no olvidarse de el conector de la huella porque no se si podría decir que todos pero el 99% de los teléfonos tengo que sacarle el protector para volver a conectar la huella ok para saber como coincide la presentamos y ya nos dice que el conector va así eh ves así perfecto conectamos conectado tema importante con la huella tenemos que reiniciar el teléfono porque ahora hemos conectado la huella con el teléfono iniciado por lo tanto ahora no va a funcionar los clientes a veces eh me olvido se lo llevan me llaman no funciona la huella tranquilos reiniciar el teléfono y vuelve a funcionar simplemente es porque la conectamos después que la batería ok vamos a ver si ha subido un poquitín la carga estaba al 54 si no recuerdo mal eh acordaros de que el botón es este pues de momento no ha subido nada ok voy a parar un momento la cámara voy a dejarlo cargando 5 minutos y volvemos hasta ahora muy bien amigos me sale la voz de youtuber cuando empiezo a hablar con vosotros eh quiero conseguir hacerlo natural os lo juro vale 55 ha cargado un puntito hemos puesto los protectores podemos cerrar como cerramos apretamos apretamos con cariño apretamos vale apretamos sin forzar demasiado apretamos apretamos bueno esto no nos lo vamos a cobrar pero se lo vamos a sacar porque nos da un poco de rabia eh aquí todo el papelito mira 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 que asquito todo el papel hola 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 hay más venga holo holo mira 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 este jack de audio seguro que funcionaba perfectamente venga ya arreglado siguiente espera vamos a poner los tornillos con el destornillador famoso que nos ha costado encontrar una eternidad porque es que se usa solo en estos teléfonos no es el mismo de Apple el de Apple lo tenemos localizado pero este no bueno vais a ver que yo siempre uso destornilladores baratos y me diréis por qué os diré por qué si he probado los caros tengo un destornillador de estos mira este de aquí dicen que es la polla y la verdad es que es una pasada estéticamente no hace nada de ruido pero yo les tengo cariños a estos que son con los que empecé que hacen su ruidito pero tengo tropecientos mil me voy comprando paquetes cada día y este vale como cinco o seis paquetes del otro por lo tanto si queréis gastar vosotros mismos pero yo creo que es más postureo que nada seguro que duran más eh segurísimo pero se pierden igual o ya la tendríamos arreglado venga nos vemos en el siguiente chao chao chau 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 chau